¿Qué pasa con Félix Bautista y Leónel Fernández? ¿Qué pasa con Félix Bautista y Leónel Fernández? Tratamos de responderlo a través de un análisis. Antoliano Peralta, próximo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, acaba de revelar que una reforma constitucional está en la agenda del presidente Luis Abinader, inmediatamente llega al poder y en la misma hay algunos jarabes de trago amargo para el PLD y específicamente para Danilo Medina. Y eso lo vamos a revelar a continuación. A continuación. ¡Gracias! 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 Leónel Fernández! ¡Gracias! 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 Leónel Fernández! ¡Gracias! 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 de cara a su mentor político, Leónel Fernández. Si Felipe Bautista se va a la fuerza del pueblo, allí estaría supeditado a Leónel Fernández. Pero quedándose en el PLD, políticamente hablando, Leónel le necesitaría más que yéndose él detrás de Leónel. Es una razón muy básica, muy elemental, pero de peso político. Y le creo a Felipe Bautista cuando él plantea, cuando dice categóricamente que se queda en el PLD como senador. Ojo, no se queda pichándole el juego a Danilo Medina, quien no tiene ya nada que ofrecerle. Se queda en el PLD cotizándose políticamente porque cuando se dé cualquier atisbo de entendimiento, no estando ya la figura de Danilo para hacer fricción por un tema personal con Leónel Fernández, pues obviamente en ese tipo de negociaciones, tanto la gente del PLD como Leónel tienen que cruzar por, digamos, la oficina del senador de San Juan. Antoliano Peralta acaba de revelar que viene una reforma constitucional. La reforma viene en dos vertientes. Una es para el tema aquel de los organismos del Estado que tienen funciones homólogas, por aquello de que hay que hacer el Estado más simple, digamos, más frugal, etc. Pero también esa reforma tiene un componente político que no es o no será del agrado del PLD. Para nadie es un secreto que tanto Leónel Fernández como Danilo Medina hicieron una justicia a la medida de sus apetencias y metas políticas. Eso está a la vista de todos. En teoría, al menos, esa reforma constitucional viene precisamente a tratar de darle independencia al poder ejecutivo. Pero dentro de todo ese proceso, figuras claves del PLD que ocupan cargos en toda la estructura del poder judicial en República Dominicana serían eventualmente removidas en algún punto de los próximos cuatro años. Uno no sabe, estamos especulando, pero uno espera que no sea así, de que aquello no sea una jugada del PRM y de Luis Abinader para hacer el mismo movimiento. Lo ha dicho tanto Luis de que será independiente, de que resulta a este segundo increíble pensar que Luis Abinader vaya a hacer otra cosa. Ahora, lo que sí es cierto, en todo caso, es que reestructurar la justicia dominicana a un nivel que incluso, como dice el mismo Antoliano Peralta, próximo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de que la figura del Procurador General de la República sería sacada del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso, entre otros cambios, harían básicamente que todo aquello que durante años el PLD o más bien Danilo Medina y Leónel Fernández trataron de o impusieron más bien se vaya por la borda. Pero en esa misma línea, señores, la realidad de que ya la justicia no sería el escudo o no sería guarida de la élite del PLD. Aquellos elementos que en muchos casos fueron señalados por actos de corrupción o mucha gente que uno presupone o se huele que estuvo en algo raro. En pocas palabras, una justicia independiente a través de una reforma constitucional es el primer paso para que se cumpla el hashtag aquel de que es preso que los queremos. Y sería una forma tan fácil, orgánica y fluida de Luis Abinader deshacerse de la actual cúpula del PLD. Pero también esa medida, ese movimiento, esa jugada le haría un favor a los elementos jóvenes del PLD que vienen subiendo, que no están manchados con actos, escándalos, situaciones polémicas de corrupción. Como ustedes pueden ver, no se trata solamente, no, no es el PLD en sí que se va. Lo que se va es el actual comité político del PLD. Las cabezas que van a rodar son precisamente la de muchos de esos viejos robles. Ahora, siempre hay estúpidos, siempre hay tontos útiles. Aparecerán por ahí unos imbéciles diciendo que yo soy Danielita, gente joven, que no va a ser más que aniquilarse políticamente hablando por estar de fascineroso, boca floja y presentado, echándose un pleito que no es de ellos. Quiero hacer un llamado desde ahora con esa reforma constitucional que se va a hacer. Dos cosas. Uno, cuidado, mucho cuidado con el tema de los impuestos. Lo estoy advirtiendo desde ahora. Esa reforma podría allanar el camino también para algún cambio en materia impositiva de cara a la macroeconomía. Y lo segundo es mucho cuidado con Hipólito y lo que ya se está diciendo por ahí debajo. Yo no lo creo, pero cumplo con decir el rumor de que supuestamente lo que se está dando es un entendimiento entre Hipólito y Danilo para forzar que a nivel constitucional se quite el bendito nunca jamás para rehabilitarlos a ambos de cara al año 2024. Yo no creo honestamente que en su foro interno Hipólito se vislumbre como candidato. No sé Danilo, que es un poco más sobre Hipólito, pero no creo eso. Ahora, cumplo con revelar que ya estoy escuchando ese rumor en ciertos círculos de poder. Así que mucho cuidado porque la excusa que se le brindaría a Luis Abinader para que no se oponga a eso es supuestamente que eso podría habilitarlo luego de que cuando cumpla sus, en caso de ocho años, pueda volver dentro de cuatro años. Y como él es joven, eso es lo que yo he escuchado. No lo creo en lo personal. Ahora reitero, cumplo con decirlo porque lo he escuchado de boca de gente de poder. ¡Gracias por ver!